Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. Según datos del Comisario Europeo de Competencia, el coste total de la reestructuración bancaria para el contribuyente español es de 52.000 millones de euros. ¿Pero quién recibe ese dinero? Lo que está claro es que no son las personas. Los clientes, que sean titulares de acciones, deuda subordinada o preferentes, han asumido pérdidas por valor de 12.000 millones de euros. En algunas zonas rurales, la gente tendrá que recorrer kilómetros para sacar dinero o actualizar la libreta. Y los trabajadores y trabajadoras, aquellos que llevan años dando la cara, pasara lo que pasara, a la calle, con dos duros en el bolsillo y un sector rescatado donde ya no hay sitio para nadie. Bankia es la entidad más grande de las nacionalizadas y por lo tanto el proceso de reestructuración de las empresas nacionalizadas va a estar muy unido al devenir de Bankia. En el caso de Bankia, en el caso de Novalgais a Galicia, el Banco de Valencia, el Caja 3, todos los que ahora mismo están en procesos abiertos de reestructuración y tienen ayudas públicas. Nosotros lo que queremos es minimizar el impacto de los despidos. No son momentos para engordar la factura del paro. Hay medidas también alternativas que palían en medida el trauma de los despidos. Hay procesos de prejubilaciones y posiciones anticipadas, de bajas voluntarias, de suspensiones de contrato, de reducciones de jornada, reducciones coyunturales de salario que hemos ensayado en otras entidades. Es decir, las entidades financieras pueden hacer una reconversión también de otras actividades de las que realizan, de consultoría, con pymes y demás. Y nosotros lo que queremos es un plan integral. Y por lo tanto que la reestructuración se haga como aprendimos a hacerla en el pasado. Es decir, con planes de acuerdos internacionales, con garantías de la viabilidad futura de las entidades, desde luego, pero con el mayor respeto posible al empleo, fundamentalmente. Las cajas de ahorros nacieron en toda Europa frente a la usura de la banca privada. Gallegos y gallegas ilustres impulsaron la creación de un modelo de banca social, ética y territorial, que tenía como objetivo facilitar la inclusión financiera, para que los beneficios fueran devueltos a la sociedad a través de la obra social. Y sobre todo, para que los ahorros de los gallegos y gallegas fueran gestionados para crear riqueza y empleo en el país. Hasta ahora, los beneficios de las cajas revertían en la sociedad. Ahora, después de un rescate que pagará la ciudadanía, terminarán en los bolsillos de accionistas privados. El conjunto de la sociedad asumirá las pérdidas derivadas de la mala gestión de las direcciones, con la complicidad de la Asunta de Galicia, Banco de España, Gobierno Central y CNMV, transformándose la deuda privada en deuda pública, al tiempo que se privatizan los futuros beneficios. El cierre de oficinas, sobre todo en el rural, llevará la marginación financiera de una parte importante de la población, allá donde los bancos privados, por criterio de rentabilidad, cerraron y solo quedaban las cajas. Nosotros formamos parte de la mayoría social. Es por eso que estamos convencidos que todos y todas juntos podremos cambiar lo que nos representan como una verdad única e inmutable. Y hasta aquí el programa de esta semana. Volvemos el próximo martes para hablaros de la fusión entre el Banco Santander y Banesto y de manifestaciones, concentraciones, paros parciales, huelgas y cada movimiento que hagamos, todas y todos, para que no nos roben el futuro. ¡Chao!